Muy buenas de nuevo, hoy vamos a hablar de lo que sería la interacción en los combates de TFT que tenéis que tener en cuenta exactamente cómo funciona cada combate y cómo se comportan los personajes porque de buenas a primeras parece todo un poco aleatorio, ¿verdad? Pero aquí es donde reside principalmente la estrategia de TFT porque el posicionamiento de los campeones y cómo sabes tú que se comportan va a decidir quién gana normalmente una partida. Una vez llegados a la fase de combate, ya sea viajando nosotros con un portal a su campo de batalla o viajando ellos con un portal a nuestro campo de batalla se replicará el posicionamiento de todos los personajes al igual que los hayáis dejado en vuestro campo y una vez que empiece la acción, los personajes se moverán de la forma más coherente para llegar a su objetivo más cercano. Los personajes que estén directamente enfrente empezarán a pelear los personajes que estén más lejos intentarán buscar la ruta más óptima. ¿Qué cositas pasan durante un combate de TFT? Vale, por supuesto hay distintos tipos de campeones los campeones que sirven un poquito para estar enfrente y recibir los golpes, los tanques o los personajes que hacen más bien daño en distancia que sirven para estar protegidos y hacer el máximo daño posible estando protegidos cada uno hace lo suyo pero en esencia todos los campeones se comportan igual porque necesitan pegar, recibir daño y generar mana. En este juego se recibe 10 de mana por cada autoataque que das o por cada autoataque que recibes. ¿Para qué sirve este mana? El mana de cada personaje varía, pero por ejemplo un campeón que tiene 50 de mana necesitaría 5 autoataques para llegar a cargar su habilidad definitiva y una vez que la carga haría la animación y la lanzaría directamente. Insisto, cada habilidad tiene su utilidad y ya hablaremos de las habilidades más interesantes para iniciaros pero eso es lo más básico que tenéis que comprender a la hora de interacción entre combates. Al finalizar un combate la consecuencia directa que hay es que o bien tú pierdes vida o tus oponentes pierdes vida. Todos empezamos con un total de 100 de vida. La idea es ser la persona que más tiempo sobrevivea de toda la sala. Lógicamente si consigues eso ganas la partida y si eres el primero en morirte pues quedas top 8. La idea es normalmente al inicio acostumbrarse a quedar entre los 4 primeros puestos que siempre van a ser sumar en este juego y los 4 últimos puestos siempre van a ser perder puntos. Entonces si vuestro objetivo es escalar conseguir hacer de la forma más sólida una estrategia sólida para llegar siempre a los 4 primeros. Pero bueno, ya veremos eso. Durante los combates y en cualquier momento en el que vosotros estéis en una partida en TFT podréis mover a vuestra mililienda, vuestro pataco como queráis llamarlo sin ningún tipo de repercusión en la partida y además podréis hacer que hagan distinto demoticono. No os asustéis por esto. No tiene ningún tipo de ventaja. Es simplemente que a la gente a veces se aburre o le apetece hacer tonterías con su bicho y aprovechan que lo tienes. Que además si te gastas el dinero pues ya que te has gastado el dinero intentas aprovechar el aspecto visual. La única otra consecuencia directa que tiene un combate de TFT es el oro. Cuando ganéis una ronda siempre obtendréis uno de oro y cuando perdáis una ronda no ganaréis nada al menos de forma inmediata. Y aprovecho para empezar con el tema de la economía en TFT. En todas las partidas de TFT justo encima de vuestra tienda tenéis un simbolito donde os pone exactamente cuánto oro tenéis en ese momento y lo importante que tenéis que entender es que en el TFT el oro funciona en intervalos de 10. Cada 10 de oro que tú tengas obtienes uno de oro de interés al final de esa ronda. Hasta un máximo de 50. Esto está reflejado en las moneditas o en los simbolitos dorados según el mapa que tengáis a la izquierda de que os dije que se van llenando cada 10. Cuando tienes 10 de oro obtienes uno de interés y se refleja completando uno de estos circulitos. ¿De qué otra manera se puede obtener oro en TFT? Aparte de eso si nos vamos a donde pone el oro nos explicará de dónde nos está llegando todo el oro que tenemos en general. Habrá un interés de base que es oro que obtenéis simplemente por jugar la partida el interés extra que es el que tú estás haciendo hasta el máximo de 50 como digo y el oro de racha de derrotas o el oro de racha de victorias. La racha de victorias o racha de derrotas consiste en lo siguiente acumular varias derrotas o varias victorias consecutivas. No es lo mismo ganar una partida y luego ganar la siguiente y no es lo mismo perder una ronda y luego perder la siguiente. A nivel economía quiero decir. El máximo de la racha de derrotas o victorias se obtiene en 5 consecutivas. Lógicamente no siempre eliges cuándo ganar lógicamente no siempre eliges cuándo perder pero te influye mucho en tu plan de juego a la hora de enfocar la partida en general. El plan de partida suele ser llegar cuanto antes posible a 50 de oro y os explico por qué a 50 de oro. Cuando tú tengas 50 de oro estás obteniendo el máximo interés posible. Interés de base que siempre se mantiene estable el interés por el que tú sí que puedes manejar que es cada 10 de oro 1 de oro extra 50 de oro serían 5 de oro extra ¿no? Y luego ya el oro que obtienes si estás en racha de victorias o derrotas. Nos interesa muchísimo conseguir mucho oro muy rápido para llegar a estos 50 y ahora os cuento por qué. Durante las primeras rondas de la partida los personajes van a ser muy baratos y prácticamente todo lo que hagas estará en tu mano y será muy accesible. Los primeros campeones cuestan 1 y 2 de oro y puedes comprarte todos los que te apetezcan básicamente porque te da para cualquier cosa. Ahora en este juego hay que tener en cuenta también la experiencia y el refrescar la tienda. La experiencia cuando tú completes el intervalo de experiencia que te muestra en tu nivel actual subirás al siguiente nivel y te permite acceder a personajes de mayor utilidad o de mayor rareza mejor dicho y también a un hueco extra en tu campo de batalla como digo. El botón de refrescar la tienda consiste en cambiar los 5 campeones de tu tienda por otras 5 opciones distintas. Ambas cosas se utilizarán en distintas situaciones refrescar la tienda es para cuando básicamente no hay ningún campeón que te interese la tienda pongamos que tú vas buscando un Zed y no hay un Zed en tu tienda le das al botón de refrescar a ver si te sale un Zed y así hasta que te salga un Zed. ¿Por qué estoy refrescando todo el rato la tienda? Necesito conseguir campeones a nivel 2 y a nivel 3 para ganar en este videojuego 3 copias de un campeón a nivel 1 harían un campeón de nivel 2 y 3 copias de un campeón a nivel 2 harían un campeón a nivel 3 básicamente 9 veces el mismo personaje te da un campeón 3 estrellas y 3 veces el mismo personaje te hace un campeón 2 estrellas cuanta más estrellas tenga un campeón mejores estadísticas tiene más fuerte es su habilidad definitiva y en general más potente es el personaje aparte de eso el comprar experiencia es algo muy muy importante a tener en cuenta también porque llegar antes que tus rivales a niveles altos haber gestionado mejor esta economía ese dinero que puedes obtener de muchas maneras te hace ser superior a él normalmente porque tienes personajes de mayor calidad todo esto ya lo ganamos con más calma pero básicamente vuestro objetivo inicial debería ser el siguiente con respecto de economía y combate ¿vale? comprad personajes que más o menos os gusten que más o menos combinen mientras intentáis romper esos intervalos de oro el intervalo de 10 el intervalo de 20 el intervalo de 30 para ir consiguiendo esa economía extra una vez hayáis llegado a 50 de oro gastad el oro sobrante nada más si tenéis 62 de oro por ejemplo bajad vuestro oro hasta 50 como poco o sea como mucho y ya paráis porque ahí es cuando obtendréis el máximo interés logicamente esto depende de muchas cosas cuánta vida tengas si realmente estás ganando si estás perdiendo pero todo eso lo veremos con más calma y al principio acostumbrados simplemente a acumular oro para generar más oro y tener todas las opciones disponibles ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!